¿Está despierta? Sí. Pues vístase, la necesito. Jane, dése prisa. Sígame. ¿Qué sucede? ¿Quién está gritando? Es una de nuestras criadas. Ha tenido una pesadilla. Vuelve a la cama. ¿Se marea cuando me sangre? No, señor. Bien. Deme la mano. ¿Es Grace Paul? ¿Se ha hecho daño? Llámelo a un médico. Ayúdenme, por favor. Me ha mordido como si fuera una especie de... Se lo advertí, pero no me escuchó. Quería ayudarle. No necesito su ayuda. Beba algo de laudano. Mata el dolor. Son profundas. Salen mucha sangre. Necesito un médico. Me ha chupado la sangre del hombro como un vampiro. ¡Ya basta! ¿Quiere asustar a la señorita Ayer? No hablaremos más del tema. Venga. Beba. Voy a avisar al cochero. Tenemos que llevarle a ver a un médico lo antes posible. ¿Se queda con él? Sí, por supuesto. ¿Qué haría yo sin usted, Jane? Quería decirle que jamás le abandonaría. Blanchine Graham sería su esposa. Pero nunca sería de su misma especie. No, no, no. No, no. ¿Qué haría yo sin usted? No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué, Jane? ¿Qué sucede? La he visto. Ha entrado aquí. Era Grace Pool, lo juro. Ha estado a punto de matarla. Lo siento, no debí dejarla. Pero está a salvo, créame. ¿Cómo voy a estar a salvo con ella en esta casa? Nadie está a salvo. Tiene que echarla de aquí. Haré algo, se lo prometo. Pero olvídela ahora. Tengo que bajarle hasta el carruaje. Venga, Richard. ¡Vamos! Eduard. Eduard, deja que cuiden de ella. Que la traten con ternura. Sabes que haré todo lo que pueda. Como siempre lo he hecho, ¿no es así? Venga. ¡Venga! 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 ¡Venga!